¡Suscríbete! I D Impresionante, sigue vivo J D Jirafas K D ¿Qué qué? L D Luz, trae mi maldito cuerpo para aquí L D Lo siento, mamá M D Manoplas 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 N D No te atrevas a insultar al romance en mi presencia Ñ D O D Oye, no me hable así P D ¿Por qué comería a un potencial cliente? Q D ¿Qué tal esta caja negra que solo refleja tristeza? R D Reptibestia S D Sí, esto pasa cuando envejeces D D Te extraño también, mami U D Nuevo amor, y su nombre es educación V D Vaya pubertad, eres una montaña rusa muy loca W D Wow, una bruja criminal X D ¡Logré la conexión! Y D D Y que eso no cambia nada Z D Luz no te da D